Y aquí llega la paternidad sobre guiales morenos y achachas, liberación fanáticos, con la agrupación selectos internacional, ¡Puchacay! ¡Sí, señor! Y esta gestión lleva el orgullo de festejar los treinta años de nuestro lindo bloc, dejando huevos en las bodas de Perla, en sus treinta años, ¡Pucha caray! ¡Baila por nada! ¡Con la liberación! ¡Sacana! ¡Sensación! ¡Sí, señor! En mi corazón, con gran devoción, bodas de Perla, a la dieciséis vuelvo otra vez, con la liberación. En mi corazón, con gran devoción, bodas de Perla, a la dieciséis vuelvo otra vez, con la liberación. Con orgullo canto hoy, con el corazón de amor, soy azul y amarillo, virgencita del carmen. Con orgullo canto hoy, con orgullo canto hoy, con el corazón de amor, soy azul y amarillo, virgencita del carmen. ¡Pucha caray! ¡Vuelve otra vez! Treinta años de fe y devoción, a otro nivel. ¡Pucha caray! Vuelve otra vez, treinta años de fe y devoción, a otro nivel. ¡Fuerza mi liberación fanático, sí, señor! ¡Con mis pucha caray! ¡En sus treinta años! ¡Con el cariño de la gestión 20-23! Los compadres, Rubén Calizayaquiste, y Sandra Choquelaura, Adolfo Bamanitola, María Riveros Rendós, David Calali Lucas, Giovanna Contoripo, Albert Alfonso Tancaraquiste, con mucha devoción. Y aquí, eh, con el azul y amarillo, con su morena la patrimonial, salta más sensación. ¡Sí, señor! ¡Davidando otra vez! ¡Davidando otra vez! En mi corazón, con gran devoción, bodas de perla, a la dieciséis vuelvo otra vez. Con la liberación, en mi corazón, con gran devoción, bodas de perla, a la dieciséis vuelvo otra vez. Con la liberación, con orgullo canto hoy, con el corazón de amor, soy azul y amarillo, virgencita del Carmen. Con orgullo canto hoy, con el corazón de amor, soy azul y amarillo, virgencita del Carmen. ¡Cucha, caray! ¡Cucha, caray! Vuelve otra vez, treinta años de fe y de emoción, a otro nivel. ¡Cucha, caray! ¡Cucha, caray! Vuelve otra vez, treinta años de fe y de emoción, a otro nivel. Y sí, señor, con orgullo grito a los cuatro vientos, que en mi corazón, existe una gran devoción, por la virgencita del Carmen. El cariño inmenso, por mi bloque. ¡Cucha, caray! ¡Cucha, caray!